Si pudiera explicarte, sería tan dichoso El mundo más hermoso podría por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no sé para siempre Debe caer, debemos conversar Las horas que pensando estoy en ti se hacen eterna ¿Cómo es posible que tú no comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Seguir bailando Para toda la gente este bendito y hermoso país Si tú eres mía 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 Con mucho más amor Quiero amarte Todo el tiempo Quiero amarte Muchas gracias Muchas gracias